Yo tenía el iPhone 14, el Pro Max y ahora tengo el 15 Pro Max y tú tienes 3 años con el mismo celulaicito, el 11 y fue porque te lo regaló tu tía que vino de Nueva York el iPhone 15 Pro Max nadie, yo me decía en el barrio, pero en San Francisco entero nadie lo tiene ese teléfono Es buena, es buena la marca Vamos a tirar una foto Que no, que no me tiras fotos, ahí tú estás loco Pero mire, esa orilla de aire, ese iPhone son de platino, mi hermano tú no me tienes que cobrar a mí y me tienes que esperar Este moto es el que hizo pegato, hizo petición A mí no me importa Aquí en San Francisco, nada más la información es de que hay un iPhone 15 Pro Max Bueno, bueno Por aquí nada más yo tengo este iPhone Qué hermanito Estoy ahí, estoy acá, estoy viviendo aquí Mira, aquí hay como 15 gente en esta cama Perdón, yo estoy bien acurrucado aquí atrás Bueno Si tú te sientes mal, pues muda te vayos Yo me siento bien porque yo tengo el iPhone 15 Pro Max ¿Y qué tiene que ver el iPhone 15 cuando te voy a dormir? ¿El iPhone 15 tú vas a dormir arriba de él? No, pero estoy bien Ven caiga dos camas porque estoy mambo bien Ay Dios, ya me empecé a ir tú a joder Déjame yo irme de aquí ya Levántense en temprano Para que consigan los cuartos de los teléfonos Comprase iPhone 15 como yo Pero no Quieren estar ahí acotados De vago Yo le doy gracias a Dios porque tengo el iPhone 15 Pro Max Y nadie, nadie aquí en San Francisco entero lo tiene Hablamos ahora Los vagos como ustedes no, nunca para ningún lado Ay, qué bien el levantarse con el iPhone 15 Pro Max Por fin Vamos a darme una vueltica porque el barrio entero lo tiene que saber Vecina Dígame ¿Y cuánto le costó ese celular a usted? Pero yo no sé para qué tú preguntas Si tú la posibilidad de comprarte el iPhone 15 Pro Max Tú no tienes Eso es lo que usted cree, vecina Que yo creo no Mira, yo tenía el iPhone 14, el Pro Max Y ahora tengo el 15 Pro Max Y tú tienes tres años con el mismo celulaicito, el 11 Y fue porque te lo regaló tu tía que vino de Nueva York Si no, ni lo tuviera Nadie sabe mi amor, si del 11 vuelo al 15 igual que tú Pero ni COVID se haitaba tanto como quieres estar ahí tú Y que del 11 hay 15 y es un 11 normal Del 11 y 15 Pro Max te falta mucho para tener nivel mío, linda Sí, mi amor, tú tienes el iPhone 15 y yo el 11 Pero mira donde tú vives Y mira el apartamento de donde yo vivo Tú vives allá arriba y yo aquí abajo Pero ¿cuánto pagas tú allá arriba y yo aquí abajo? Cero Tú lo que vives aquí, la gente no sé qué quiere decir eso Que tú no tienes nada Hablamos ahora que tengo el iPhone 15 Y tengo que seguir opacando A tú es que me quiere humillar y con gente como tú Adiós Que es ridícula La casa está cayéndosele encima y ella alucinando con iPhone 15 Que lo que lo Angie Mira Que lo que El pai de amiguitos míos me tiran ahí Que oye la música tuya Entonces yo quiero una foto contigo Para enséñársela a ellos Para que vean que tú eres ya aquí debajo Aquí en el celular mío Pero eso parece una calculadora Dale la vuelta No, es un ZT Ay Dios mío, ZT Ni siquiera iPhone ZT ¿Qué es eso, ZT? Yo ni conozco a esa maica Es buena, es buena la maica No, no, yo no me la voy a tirar una foto Que no, usted no me tiró fotos Ahí tú estás loco No Por tirar No, eso sale borrosa Tíramela con el tuyo entonces Con el mío Ahí funciona Tú sabes lo que yo tengo Tú conoces el teléfono, mira Ey, güey Mira ¿Qué más tiene el teléfono? iPhone 15 Pro Max Nadie en el barrio lo tiene, nada más Ey, güey Esta princesa que tú estás viendo aquí Tíramela con el tuyo, dale, ven Y tú quieres brillar ahí con lo mío también ¿Cómo la mando por WhatsApp? No, loco Tú tienes que entender que tú no puedes estar ahí brillando Y que con lo mío Hablamos ahora Y eso Wow, pero qué lindo Déjame tomarle una foto Ey, güey Eso Bebe, bebe Hollywood Que la chuga da ¿Tú sabes cuál teléfono es ese? ¿Cuál? El iPhone 15 Pro Max Nadie Yo me decía en el barrio Pero en San Francisco entero Nadie lo tiene ese teléfono No, pero espérate Tampoco nosotros estamos tan quedados Yo tengo el 12 Pro Max también Muchachos, pero tú lo que des risa ¿Cómo que des risa? ¿Cómo tú te atrevas a decir Que tú no estás tan atrasado? ¿Cómo? Esos teléfonos son casi igualitos Oye, que casi igualitos Pero tú no estás viendo No me lo toques de lejos Oye, tú estás como 6 años atrás de este ¿Y tú no te sientes atrasado? Ah, pero... Mierda, loco Bebe Déjalo ahí, déjalo ahí Porque Las neuronas te están quemando ¿Cómo tú vas a decir esa barbaridad? Cha, está loca Pero ella está viendo Nosotros tenemos Casa y de todo Güey, viejito, vas acá Dígalo ¿Tú sabes dónde venden Forro de iPhone 15 Pro Max? ¿Con 15 Pro Max? Sí ¿Tú lo puedes conseguir en CB Mobile? Yo te pregunté ¿Cómo puedo preguntarte? Porque yo lo dudo Que aquí en San Francisco haiga ¿Cómo sí? Claro, aquí nomás llegan Las informaciones Tú no puedes ser tan prepotente Oye, ahora ¿Y quién está siendo prepotente? ¿Puedes decir la verdad? ¿Y cuánto te costó? No me pregunte ni eso Porque ahorita Cuando vienes a ver Yo te digo Hay precio Y te demalla Guau, gran vaina eso Gran vaina Eh, Ander En CB Mobile Está bien ¡Concho! Diablo Un teléfono arrogante Y pidiendo un concho Jesús Santísimo Amiguita, son 100 pesos ¿Cómo haces? 100 pesos Pero tú andas con una gente Que tiene el iPhone 15 Pro Max ¿Y a mí qué me importa Saban que tú en el iPhone 15? ¿Pues tú no le tienes que cobrar A una gente que tenga el iPhone 15? Tú puedes tener el iPhone 20 A mí que pagarme por mi trabajo Mi hermano, pero mire Esa orilla de ahí De ese iPhone Son de platino Mi hermano Tú no me tienes que cobrar A mí Y me tienes que esperar Ya lo sabes A mí no me importa A mí no me importa Espera Yo me voy de aquí, amiguito Te va a pedir Dígame, señorita ¿Qué usted desea? Yo creo que ustedes no tienen nada Lo que yo quiero ¿Y qué es lo que usted desea? ¿Tú conoces ese teléfono? Ese no es el 14 Dios mío Ya yo veo aquí no Ah, no, este es el 15 15 Pro Max Espérate ya ¿Pero es el 15? Sí, platino Y qué desea Dígame, qué desea Yo te lo voy a decir Pero yo sé que aquí no hay Hay forro ¿Para ese teléfono? De iPhone 15 Pro Max Adiós Ahora se puso ahí a boca Y sabiendo que no A boca y no Porque yo sé Dónde está todo aquí Véalo ahí No tenemos el teléfono Pero tenemos el forro Tenemos el cargador Que no Pero lee bien, mira Mira Si tú me vas a ir Pedir mi tiempo Tú sabes Tú me lo dices Porque una gente Que tenga el iPhone 15 Pro Max No puede pedir su tiempo Tú veis Tú me acusa ¿De qué color Tú lo quieres? Dámelo Gris Para que combine con el teléfono Lo que pasa es que Se nos acabaron Porque han venido Varia gente A comprar ese forro aquí Yo fruto lo que de risa Aquí en San Francisco Nadie tiene ese iPhone Nada más yo La única que tiene ese iPhone Soy yo Aquí en San Francisco Nada más la información Es de que hay un iPhone 15 Pro Max Por aquí nada más yo Tengo ese iPhone No me permite hablar Hable, hable Pues entonces La gente que anda comprando los forros Andan sin los teléfonos Lo están comprando alante Pa' que yo no lo compre Pues por eso Pero A que no han venido Con el teléfono Nada más yo Hablamos ahora Que yo no puedo pedir mi tiempo Yo no sé pa' que vine Yo no puedo pedir mi tiempo Solo No Gracias por ver el video